Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa en todo Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina contigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comente Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano Camina conmigo Camina conmigo Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Tiene detalles Súper Sí Uy No Tiene detalles Súper Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros tejemos Alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción En muchas oportunidades O en muchas historias Que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que sí Un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión De Katia Palma Adelante Katia Linda canción ¿No? Y más aún Cuando la gente siempre está Enamorada ¿No? Y no solamente es cuarenta y veinte A veces dices treinta y cinco Y diecisiete O veinte Oye Yo le cantamos A veces es treinta y cinco Y diecisiete Y diecisiete Es ilegal Katia Eso no se puede Dieciocho Yo cantaba Bueno A mí me gustaba Profesor del colegio ¡Ay ya! En ese caso Debías cantar la canción De Carmín No soy tan vieja No soy tan vieja Bueno y también he escuchado también Amigas Que han tenido amigos Eso Ahí está Eso es lo que Ahí está Chibolita Chibolita Recién No sé Pimpoya 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 Bueno no voy a decir que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año Sexto año de primaria No Calmate Oye Los primeros gallos Cuando cambian la voz ¿Por qué? Bien ¿Qué? Se pasaron El tío Lucas interpreta siempre mal todo Yo no voy a hablar con un loco Adam Escucha Volvamos a 35 y 17 ¿Cómo funciona eso? No 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 Eso no Eso no vamos a dejar Pero muchas amigas 10 y 30 10 y 30 No 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día Así que termina y voy ahí mismo Ok Katia 9 y 15 También las bandas Las bandas en el estación de barco Los miércoles Ay que divertido Bien En verdad Carlitos Ya no hay nada más ¿Qué? 6 y 8 Por 6 soles Viene con 8 cards El cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes El tomo 3 Que es de luz y color Solo por 6 soles Viene con 8 cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer en la casa Porque tú eres un experimentor Y el mundo es un laboratorio Que también es 10 y 30 Todos los sábados en la mañana A las 10 y 30 Experimentores Así es Los sábados en la mañana Muy bien A las 9 de espectáculo De 9 a 11 Cada vez más largo El programa de espectáculo Se vuelve un programa Ómnibus de las mañanas Muy bien Katia por favor Una gran Interpretación La técnica Correcta El timbre Correcto Me caes mal De lo bien Que lo haces Muy bien Katia Muchas gracias Mari La escuchamos En realidad Muy correcto Porque no tengo mucho que decir Esta presentación Ha sido digna De un campeón Felicidades Muy bien Gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues De que tú has conseguido La mimetización Del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario Empiezas a cantar Toda la inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo Lo escuchamos Estoy empezando A tener un segundo nivel De aprecio Por usted Señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar Que ha habido una estrategia En su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos En las primeras semanas De esta temporada Para dejar los grandes hits De José José Para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? ¿Es válido? No, está bien Está bien Solo quiero Primero para ser imitador Tengo que ser fans De José José Yo soy un gran admirador Del gran maestro José Romulo Sosa Ortiz Y yo sé Me gustaría Que la gente Sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo Y lo hizo muy bien Entonces empecé A buscar algunas canciones Que alguna gente No conocía O no sabía Que él había interpretado Es por eso Que usted Pero también viene Alguna canción Que no me he escuchado Cantar acá Todavía va a venir Si es que Ustedes me permiten Y la gente me permite Seguir en este concurso Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie de chantaje Así voy a cantarle Una canción nueva Si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota Los demás también Que cosas van a empezar A ofertar todos A ver No hay chantaje No hay chantaje De por medio No tiene por qué haber Chantaje de por medio Porque ha hecho usted Una muy bonita interpretación De la canción Bien cantada No tengo nada que decirle Y me da gusto Que en este caso Se cumpla un poco La premisa del programa Porque usted está imitando A su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jurados Le pido por favor Tomar asiento Si fuera tan amable Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina Emigró Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas Se van Se tiñen Los colores de gris Hoy soy todo en soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy pido compasión y piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video 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 Me moriré Gracias por ver el video 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 No sé No pido Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Tiempo Me olvidas Gracias por ver el video Me pongo Tengo como un loco Y Como se pierde el video Y Y Y Y Y Y Y Y Y Como la Y Y Y Y Y... Y... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Y me estremezco Y me estremezco No... Yo soy... Y... Yo soy... Y... Y... Yo soy... Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visible muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hortas y de erguidas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Me da el coraje verte, igual que un simple amigo, y hablar de lo preciso delante de la gente. Me da el coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin posta, ya sé que no nos vivimos, Me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acaricia, delante de mis ojos, Tenderme que callarme, decirte hasta mañana, pensando que allí en la cama disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, no más se pierde el horizonte, como las tardes en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Para nunca acabar, quiero perderme contigo, y verte muy feliz al despertar. Yo soy José José. ¡Gracias! 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 Lo que importa es el amor y no lo que diga la gente, efectivamente. Hay muchas historias que nosotros tejemos alrededor de algunas canciones. Y yo creo que hay historias que siempre están ocultas en nuestras vidas y que no nos atrevemos a decir. Pero esta canción en muchas oportunidades o en muchas historias que compartimos nosotros tiene mucho que ver. Claro que sí, un aplauso. Impresionante. Comenzamos entonces y escuchamos la opinión de Katia Palma. Adelante, Katia. Linda canción, ¿no? Y más aún cuando la gente siempre está enamorada, ¿no? Y no solamente es 40 y 20, a veces dices 35 y 17 o 20. Oye, yo le cantaba boxeo en el colegio. ¿Qué canción? A veces es 35 y 17. 17 es ilegal, Katia. Eso no se puede. Ya, 18. Yo cantaba, bueno, a mí me gustaba un profesor del colegio. ¡Ah, ya! En ese caso debías cantar la canción de Carmín. Claro. No soy tan vieja, Mora. No soy tan vieja. Bueno, y también he escuchado también amigas que han tenido amigos. Eso, ahí está. Eso es lo que... Ahí está Chibolita. Chibolita. Recién, no sé. Pimpoya, Pimpoya. Pimpoya. Bueno, no voy a decir que me salía. Quinto año de primaria. Quinto año de primaria. Quinto año. Sexto año de primaria. No, porque... Calma, te paro. Calma, calma. Primer año secundario. Oye, los primeros gallos cuando cambian la voz. ¿Por qué? Bien. ¿Qué? Se pasaron. El tío Lucas interpreta siempre mal todo. Yo no voy a... Yo no voy a hablar con un loco Adán. Escucha, volvamos a 35 y 17. ¿Cómo funciona eso? No, 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 eso no, eso no vamos a dejar, pero muchas amigas... 10 y 30. 10 y 30. No, 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día, así que termina y voy ahí mismo. Ok, Katia. 9 y 15. También, las bandas de la selección de barco, los miércoles. Ay, qué divertido. Bien. En verdad, Carlitos, ya no hay nada más. 6 y 8. ¿Qué? 6 y 8. Por 6 soles, viene con 8 cartas el cómic de experimentores. Ahí está. A partir del día de hoy, viernes, el tomo 3, que es de luz y color, solo por 6 soles, tiene con 8 cartas coleccionables y experimentos que puedes hacer en la casa. Porque tú eres un experimentor y el mundo es un laboratorio. Que también es 10 y 30. Todos los sábados en la mañana, a las 10 y 30, experimentores. Así es, los sábados en la mañana. Muy bien. 9 y 11. A las 9 espectáculos, de 9 a 11. Cada vez más largo el programa de espectáculos. Se ha vuelto un programa ómnibus de las mañanas. Muy bien. Katia, por favor. Una gran interpretación. La técnica correcta. El timbre correcto. Me caes mal de lo bien que lo haces. Muy bien, Katia. Muchas gracias. Mari, la escuchamos. En realidad, muy correcto porque no tengo mucho que decir. Esta presentación ha sido digna de un campeón. Felicidades. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Fernando. Revalorar lo que haces y decirte que tú has conseguido la mimetización del personaje de principio a fin. En el momento que sales, caminas, te posicionas en el escenario y empiezas a cantar. Todo, la inclinación del cuerpo, la mirada, la interpretación. Un excelente trabajo. Muy bien, señor Ricardo, lo escuchamos. Estoy empezando a tener un segundo nivel de aprecio por usted, señor Carlos Burga. Porque empiezo a sospechar que ha habido una estrategia en su selección de canciones. Que ha estado cantando algunos temas nuevos en las primeras semanas de esta temporada. Para dejar los grandes hits de José José para las últimas dos semanas. ¿Es eso lo que está haciendo? ¿Es válido? No, está bien, está bien. Yo creo que primero, para ser imitador, tengo que ser fan de José José. Yo soy un gran admirador del gran maestro José Rómulo Sosa Ortiz. Y yo sé, me gustaría que la gente sepa de sus canciones. Sepa lo que él hizo. Lo que verdaderamente hizo y lo hizo muy bien. Entonces empecé a buscar algunas canciones que alguna gente no conocía o no sabía que él había interpretado. Es por eso que opté por... Pero también viene alguna canción que no me he escuchado cantar acá. Todavía va a venir. Si es que ustedes me permiten y la gente me permite seguir en este concurso. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Es una especie de chantaje. Si voy a cantarle una canción nueva, si no me elimina. Claro. Por si acaso. Vayan tomando nota los demás también. ¿Qué cosas van a empezar a ofertar todos? No hay chantaje. No hay chantaje de por medio. No tiene por qué haber chantaje de por medio porque ha hecho usted una muy bonita interpretación de la canción. Bien cantada. No tengo nada que decirle y me da gusto que en este caso se cumpla un poco la premisa del programa. Porque usted está imitando a su artista favorito. Y eso se nota. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros jurados. Le pido por favor tomar asiento si fuera tan amable. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos. Que voy a llamar a mi pelo. Que voy a llamarte tonto. Que vas a ser feliz. Desprende tu malicia. En mi pelo aprisionado. Voy a llamar a mi pelo. Despojame deprisa. De todo lo demás. Deja correr mis manos. Por donde te estremeces. Quiero por fin. Quiero por fin tenerte. Y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte todo, todo y a cubrirte con mi amor. Todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin. Sin razón ni medida. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos. Que voy a amarte tonto. ¿Qué vas a hacer feliz? Desprende tu malicia. En mi pelo aprisionado. Despojame deprisa. De todo lo demás. Deja correr mis manos. Por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte. Y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte todo, todo y a cubrirte con mi amor. Todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin. Sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. Que solo para amarte necesito la vida. Y que si el amarte me cuesta la vida. Y que si aunque siempre te pienso tú olvidas. Y que si esperando me quedo sin miras. Y probarte es un acto suicida. Y que si hasta el alma por ti vendría. Y que si mi cielo se llena de espinas. Y probarte es un acto suicida. Yo prefiero morir. A tu lado a vivir sin ti. Y que si el veneno cae en tus besos. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que ya no puedo cambiar lo que siento. Yo no puedo elegir. Porque yo te amo. Y que si tu amor hacia un millón de él. Y que si ese amor espera de mí ese sueño. Y que si al tocarte el infierno me envía. Y probarte es un acto suicida. Yo prefiero morir. A tu lado a vivir sin ti. Y que si es veneno lo que hay en tus besos. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que ya no puedo ocultar lo que siento. Yo no puedo elegir. Porque yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Ya te conozco lo veo en tu cara. No te comportes conmigo. Puedes ser mala. Será tuya por esta noche. Te soltarás antes que desabroche el cinturón. Dime que posiciones quieres. Sé que tienes novio. Pero a mí es que prefieres. Será tuya por esta noche. Prepárate bebé. Porque hoy yo quiero comerte toda. El tiempo hace media. Yo te beso toda. Quédate conmigo. Le picheo toda. Como tú, ninguno de tú le ganas toda. Por eso, bebé, yo quiero comerte toda. El tiempo hace media. Yo te beso toda. Quédate conmigo. Le picheo toda. El te tiene seca. Yo te mojo toda. Yo te mojo toda, bebé. Como quieras, papi. Rápido, lento. Soy adicta a tu movimiento. Y aunque hay veces que yo te miento. Y en la noche se me nota lo que siento por ti. Hay gente diciendo lo que somos normales. Siempre nos comemos como si fuésemos animales. Es lógico que me reclame. Y sabe que si estoy con él me llama y de ese amor lo planeé. Sabería que como ella bailó. Prendiendo uno, siéntelo. Olvidándonos del reloj. Que cuando ella te hable, tú te imaginas mi voz. Ya yo lo descubrí. Que tú eres para mí. Que yo soy para ti. Baby, quédate aquí. No es cerquita de mí. Él no me lo hace así. Tú quieres comerme toda. Él me lo hace a mí y tú me besas toda. Quédate conmigo y te he llegado a toda. Como yo ninguna yo le gano a toda. Ven conmigo y me he llegado a toda. Hoy yo quiero comerte toda. Vete en la semilla y yo te he besado toda. Quédate conmigo y me he llegado a toda. Tú sabes, baby, si estás tú le ganas toda. Yeah. Tú el mundo te quiere porque como tú ninguna yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna. Hay muchas mujeres, la vida solo es una y solo dime que sí pa' ponértelo de una. Baby, si te solo dices, pa' subir los criterios, prendí y quítame la camisa. Quiero que seas mi sumisa. Si quieres, tómate tu tiempo tranquila. No tengo pensas que la noche hoy. Y el jebo tuyo no se da cuenta. Ese cabrón de feca no tiene lo que aparenta. Tú eres mucho pa' él. Eso es lo que comentan. Tú quieres comerme toda. Él me lo hace a medias, tú me besas toda. Quédate conmigo y tú lléale a toda. Como yo ninguna yo le gano a toda. Ven comerme toda. Yo quiero comerte toda. Este yo se me hallo, te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toda. Como tú ninguna tú le gano a toda. Estrella. Crisio. Yeah. Quédate conmigo y le picheo a toda. 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 Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. No, no, no la recuerdo. Perdón, no la invitación, tal vez lo que me cuenta. Perdón, no la quisiera que me cuenta sea verdad. Al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel, con este y con aquella, con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, te comprendo Que temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás por lo que fue vivido Que al fin te lo han contado, amor, seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado No, no puedo responder, amor, lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley que no pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás por lo que fue vivido Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que tú no pagarás Por lo que fue vivido 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 Esterato Monte Mira si estoy loco por tu amor, que lugar de oír de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que lugar de aborrecerte, te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi, y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Preso, abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía Mira que me has hecho, no seré yo, que lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tu me tratas como quieres Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos Tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Preso, abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Un beso, abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Sabes lo que dicen por ahí Obrero y señor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas, corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo no acepto Corazón, que yo no acepto Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido A mí no importa A mí no me importa, no me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Me quedo yo ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre mi señor y le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Con un poco de tu amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.